ilumina mi señor mi hijo saludos a toda la gente y hoy vamos a enseñarles cómo se debe hacer una entrevista buena ilumina mi señor cómo están mi hijo hoy les vamos a decir cómo se hace una entrevista buena muy bien cuál es su nombre mi nombre es Ricardo Sanero Flores no, Salguero Salguero Flores de Salguero sí eso es todo mi hijo oye, ¿de dónde eres? Soy ordinaria de la Comulco de Suiza la Comulco de Suiza mi hijo es todo mi hijo ¿regional mexicano? mexicano ¿dónde te pueden encontrar mi hijo? estoy en la página de... aquí aquí estás promocionando una canción bien chingona mi hijo para este Día del Padre sí o no mi hijo exactamente para el Día del Padre es todo, a ver presúmenlo y ahí voy a cantarla para que escuchen un pedacito para que empiecen a grabar su voz ahí, ándale así es, ¿verdad? dice y a mi padre se ha marchado diosito se lo llevo solo y triste me he quedado llorando en su último adiós padrecito de mi vida también de mi corazón desde el lugar que te encuentre mandame tu bendición tú amaste mucho a mi madre y le brindaste tu amor fue el de ese amor tan sincero a este mundo vine yo entre los dos le brindaron cariño y todo su amor a los dos les agradezco su tiempo y dedicación por si alguien te quiere contratar mijo para las fiestas particulares los bailes los quinceñeras boda bautismo de todo mijo de todo si o no si o no si o no prestan a veinte pesos vale prestan a veinte pesos prestan a veinte pesos para el camión o que asi eso ahorita hacemos eso este el numero que me pueden contactar es treinta y tres diez cero cuatro noventa y dos veinticuatro ahí esta amigos otra vez prestanlo aquí para darlo treinta y tres diez cero cuatro noventa y dos veinticuatro mijo para que nuestro amigo salguero salguero salga alucinista por mi hijo porque tienen una bolsa también a ver como tu ganas una para movernos para una cumbia cumbia o no tres cumbias si trae de todo yo creo no? de salcita o algo si por ejemplo ahorita esta de la de angustia que es un tipo de canción ya mas este como ah yo pensaba que bueno es que la hacía así yo le dije como un cachonda o que le dije la canta es que la hacen así la hacen así la hacen así la hace así nuestras noches junto al mar con timón se fue toda ilusión la angustia llena mi corazón oye mi hijo por angustia, por favor me quieres ir a llorar o que mi hijo no chingues también vamos a seguir a ver mi hijo echanos uno un grito de ópera porque la voz que tienes es que queremos escuchar tu voz así como esta es la escala musical Pedro es una canción que se llama Caruso y la voy a empezar en la parte más fuerte a terra a terra para que se sienta para que se sienta la voz y que se vibre hasta que trone hasta que trone acá decimos hasta que trone ahí va dice que volvía vendias ahí ma tanto tanta pena e una cadena la ma el sangre de tantita ven yo soy ah amigo bravo FGV te presenta, FGV presenta TV, TV presenta y FGV, TV y FGV están todos lados, va entrevistando los mejores artistas, los mejores eventos, y vamos a hacer la presentación de nuestro gurú, que ya próximamente va a dar sus horóscopos, aquí en un techo de camarógrafos, una tarolista y viene de producción, pero ¿qué le deseas a ti? Bueno, de hecho estábamos viendo lo que es ese gran acento de voz, bueno, estamos hablando de un personaje, de una personalidad de él, de lo que es, que está preparado, se nota más bien algo natural en él, no se ve que sea, digamos, que venga de escuela. También yo cuando llegué dije, uy, ese no es cantante de él, pero ya cuando lo escucha uno, digo, no manches, se te enchina la piel, pues muchas gracias, estamos en la entrevista, la terminamos, yo soy Adrián Macalcejas, ilumíname señor, aquí estamos con Ricardo Salguero Flores, Salguero, Salguero, para que lo sigan en sus redes sociales, Ricardo Salguero, en el Facebook, de estar pendiente de él, y la voz, en lo que trae, vámonos, saludos a toda la gente, saludos, gracias, ilumíname señor, eso todo.